Si tuvieras que escoger una imagen que represente la historia reciente de Colombia, ¿cuál escogerías? ¿Por qué se usan ciertas imágenes para representar ciertos hechos históricos? ¿Por qué nos enseñan a escribir cuando tenemos 5, 6, 7 años, pero nunca nos enseñan a leer imágenes? Y esas imágenes nos están hablando no solamente de lo que pasó, sino de cómo alguien quiere que perpetuemos esos hechos. ¿Pero qué quiere decir leer imágenes? En realidad la expresión es un poco impropia, porque nosotros podemos leer textos, pero de unas imágenes podemos decir que las vemos, que las observamos, o como alguien dijo, las imaginamos. El curso quiere enfrentar esta pregunta y resolver con los estudiantes la relación que tenemos con estos rectángulos emocionalmente tan fuertes, que son no solamente las imágenes privadas, las imágenes de los álbumes familiares, sino también las imágenes que llegan de los periódicos, de internet, de las películas, etc.